Señores, el partido entre el América y el Nacional lo podrás ver gratis y totalmente en vivo a través de la señal de... Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan al Atlético Nacional, así es señores. Y antes de iniciar con este video, les quiero pedir por favor, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al Nacional, dejen su like. Amigos míos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido absolutamente nada. Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero que vayan y se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón que dice suscribirse. Esto señores, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y si ya te suscribiste a este canal, no te perderás de ninguno. Señoras y señores, ¿cómo están? Los saludo nuevamente, en esta ocasión señores, les traemos un partidazo, ya que las Águilas del América se enfrentan en partido amistoso al Atlético Nacional de Colombia. Así es señores, este partidazo se va a jugar este sabadito, sábado 7 de septiembre, y dará inicio en México a las 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Y bueno señores, como sabemos, los encargados de traer a nosotros las transmisiones de los partidos del Club América es tu DN, y en este caso señores, este partidazo se podrá ver por el canal 5 de Televisa, canal 105 si tú tienes megacable, y dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se vayan, para que por nada se vayan a perder de este duelazo, entre las Águilas del América y el equipo del Atlético Nacional. Y bueno señores, por un lado tenemos a las Águilas del América, como es que llegan los dirigidos por Yardiné, el América, como recordaremos, viene de enfrentarse a la máquina de Cruz Azul en el torneo local, y bueno, en esta ocasión señores, no les fue nada bien, ya que terminaron por caer 4 goles a 1 y bueno.